Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video en GTA Online en primera persona con mi amor. Amorcito, entonces, ¿dónde estás? Amor, estoy... pues, ven tú. Voy a buscarte. Ya, amor, estamos cerca. Voy. Sí, estamos muy cerca. Ah, ¿esto ya lo puedo robar yo? Sí, amor, cualquiera. Amor, sube. Aquí estoy. Sí, ya voy a subir. Ya estoy. Uy. Ya está ahí, llegué. Hay un man detrás de nosotros. Uf, nos está disparando. Nos está disparando ese... uf. ¿Viste ese portío? Ahí viene, amor, nos quiere matar. Uf. Dispárale. No le hagas, no le hagas así. ¿Qué yo estoy haciendo, amor? Está haciendo grosera, amor. Y esa mano nos está dando una de plomo, amor. Velo, ahí viene. Ahí viene. Sí, él dice que nos va a casar. Cuatro. Él dice... De Franca se llama. Freno allá, ¿eh? Tranquilo, mijo, que nosotros no le tenemos miedo. ¿Cierto, amor? No es cierto, me dice algo. Uy, 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 uy. Uy. Me estoy sacando ahí antes. Sí. No, papá, nos quiere estallar el carro, ¿no? Él dice. Ay, nos dañó una llanta. Me mató, amor. Ah. No, amor. Amor, ¿qué has te ido? Este está de muro. Me acabo de matar, pero llegó de una y me mató. Uy, qué atrevido. Amor, ya voy por ti. Ya te vi, ya también estoy yo bajando. Bueno. Ya. ¿Qué tal este? Está muy guapo, Nito. Y... Y saca jueguita de... Me lo ve como saca jueguito. Y... Y... Ay, no. Por el fuego, ¿oí? Y... Va, nos lo vamos a encontrar de frente, creo. Uy. Donde me dañe el carro, vea. Uf, se me ha acestrellado allá. Uy, 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 uy. Uy, no, no, no. Amor, ¿qué has hecho? ¿Viste cómo nos dio de bala? ¿Me dañó el carro? Amor, me llenó el carro de huecos. No. Y yo bien feliz que estaba con mi carro. Ese man que nos atravesó, amor. Ah. Ay, por... Ya lo volví. Es que alguien, yo. Sí, 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 sí. No, amor, la gente porque es tan atrevida y nos mata. Amor, el punto... El punto rojo... Que se ve en el mapa es el malo. Es el malo, amor, vamos a poner la mano. Amor, pues es que no tenemos armas buenas. Ve, lo vea, ya está el fondo. Ay, ya casi, ya casi. Ojo, que apenas nos acerquemos nos empieza a dar bala. Véalo, véalo, vea. Ya, ajá. Uy, amor, me dañó el carro. Uf. Ese man es muy fuerte. Y mi amorcito con su bebito. Véalo, vea. No, amor, me dañó el carro. No, qué tristeza. Oh, amor, apenas le suena la llanta, la llanta pinchada al carro. Sí. Uf, pero su tostazo si le lo ganó. Uy, 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 uy. Se oscureció. Aquí, amor. Pero voy a cerrar la ventana que... Los perros están nadrando, bro. Listo. Bajémonos. A ver, a ver, a ver. Para comprar la casa todo con... Se hace por medio del celular, amor. Entonces para sacar el celular... Sí, ya lo hice, amor. Ahí. No he dicho nada. Y entonces con las flechis. Con las flechitas. Con las flechitas. Le doy un desclick. O sea, un desclick normal. A donde dice el navegador de internet. Sí, ya. Ahí te abre la página, ¿cierto? Ahí lo veo. Sí. Abajo hay un anuncio que se llama Dynasty. Y aquí es como de casitas. Sí. Sí. Y así. Lo vemos ya. Ajá. A la izquierda dice ver lista de propiedades. Sí. ¿De dónde? Sí. Y ahí salen las casas lujosas que valen un millón de dólares. Y entonces arriba te sale gama alta, media, baja. Entonces démosle gama media. Entonces ahí ya tenemos, ya tenemos la primera, ¿cierto? Sí, está muy bonita. La que vale 175. La que vale 175. Sí, a mí siempre, pues ayer que la vi me gustó mucho esa. La que. ¿Y a mí también la compramos? Sí. Démosle a comprar a ver qué pasa. Ya. Ahora dice comprar propiedad. Comprar propiedad. Procesando. Compra fallida. A ti te dejo, amor, que al nivel 5, ¿cierto? Dice que no disponen de fondos suficientes, amor. ¿Ya preguntándome este carro va a prender? Uy, este carro está muy feo. Bien, 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 bien. Bien. Entonces nuestra misión es subir a nivel 5. Sí. Y comprar nuestra casita. Vamos a robar la tienda. ¿Te parece? Sí. Haciendo hasta menos 2.500. Sí. Ups. Ups. Ay, ay, ay. Aquí fue. Bueno. Bueno. Vamos lento, amor. Con la ruedita del mouse. Y las cambias con los números, pues, con los números. Uy, 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 uy. Amor. Uf. Uf. No, mató, amor. Uy, le dimos la falta, amor. ¿Cómo va a ser eso? Uf, no, amor. Uy, no. Hay que ser muy... Uy, no. No, le habíamos matado a mejor. Nos partió. Ahí está el caro de nosotros, amor Sí, amor, ahí quedó nuestro carro Bueno, voy a por eso Vamos a por eso ¿Tienes el arma? En verano, serio, ¿no? Ponte el arma, apúntale, amor Y no dejes de apuntarle Yo deje apuntar porque pues como ya es Pero listo, vamos ¿Ya te pusiste el arma? Así Listo Pase todo Apenas Donde nos saque arma Un tiestazo en la cabeza, amor Y ya No, yo lo deje ahí Ve ¿Qué tal? ¿Y esto, amor? Ya Amor, tres estrellas A correr Amor, llegaron, llegaron Sube, sube, sube Pero llegan de buena Sí Son muy efectivos Amor, ese man viene detrás de nosotros En el avión Míralo atrás Míralo atrás ¿Y por eso digo que me irá la río? Sí, sí, sí Amor, porque todos nuestros carros terminan dañados Uy, amor Ahí está, amor No, 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 no No te bajes, no te bajes No te bajes No te bajes Dale, dale Bájate, bájate, amor Uy, no Sí, corre, amor Corre No, ya me mataron, amor Perdimos Bueno, mijo Entonces, ¿qué fue? Q Q Q Q Para las que sea Ay, amor Veo una avioneta Vámonos en la avioneta Amor, ven donde yo estoy Rápido Eso, eso Sigue Sigue todo derecho Sigue todo derecho Rápido Corriendo Corriendo Amor Me están matando, amor ¿Por qué, amor? No, no Sigue, alguien me está disparando No sé quién Sigue, amor No, no, no Sigue, sigue Sigue donde estoy yo A la policía A la policía A la policía Me está disparando Me mataron, amor No, amorcito ¿Por qué? Ah No, y ahora yo tengo una avioneta ¿Y qué hago con esto? Sin ti No Uf Morí Me estresé ahí con la avioneta ¿Eso eres tú? Ah, ya Ya te dije ¿Eso eres tú? No, amor Yo encontré una avioneta aquí, amor Sí, déjala ahí Déjala ahí Esa es de nosotros Quédate ahí Yo ya voy Por eso Para que nos vayamos en esa Ven Ven Voy, voy, voy Amor Tuve un grande Un grande problema Manejando esto ¿Tú? Sí, ahorita me maté Por esta avioneta Sube, amor ¿Sí puedes? Sí Creo que sí Y se empieza a modelar Para montarse, ¿ve? El examinante Ah, bueno Me voy a ir para atrás Para coger más impulso Porque es que lo que me pasó Es que Aceleré a tope Lo más que Lo más que pude Con el puente Justamente Llévelo Amor, llegó otra persona ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién es ese? Ay, ese no fue el que nos mató Viene vestido de rojo ¡Ay, amor! ¡Dale! ¡Sí! No, amor Yo creo que ¡Ay, ay, ay! Yo creo que el error Es que no sé manejar esto Porque ahí ya Ahí ya Ahí ya tenía que haber subido ¡Ay! ¡Ay, se mató! Sí, es el ¡Ay! Es el que nos dijo Que miraba más hacia arriba ¡Ja, ja, ja! ¡Arthus! Sí Y se mató también él Amor, yo no sé Cómo manejar eso O sea, pues yo acelero Y eso no sube Vamos a ver Por aquí yo tengo una Vamos a ver si puedo Ya voy contigo, amor Vámonos Vamos a ver cómo pilotea él Sí, amor Es que es con un botón Que se sube la trompa ¡Ay! No, este más nos va a dejar matar Con un botón se sube la trompa Y de una se sube ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué pasó, amor? ¿Por qué te moriste? Amor, estoy de cabeza ¡Ja, ja, ja, ja! Ese hermano está haciendo maromas Ya estamos cerca de ti, amor Te veo, te veo La avioneta que viene en el cielo soy yo Sí, ya estoy Sí, ya estoy Llegamos ¡Uy, uy! Ese aterrizaje ¡Uy! Hola, mi amor Hola, mi amor Hola, mi amor Hola, mi amor Con cinco Cinco No, eso no vuela Ah, ya, ya, ya Aprendí, aprendí Aprendí, aprendí No No, vamos a morir Utiliza las flechas Utiliza las flechas Utiliza las flechas Este más siempre viene con los aviones, amor Nos dijo que si queríamos tener una avioneta Uf, amor Esto es del futuro Tiene hasta misiles Amor, ¿y cuando uno se sube? Acá hay otra avioneta Voy a coger esa avioneta Y voy a ver dónde De ti Ahí llegó alguien ¿Eres tú, cierto? Sí, amor ¿Nos vamos en esa? ¿En cuál? En esta ¿Personas de él? Va a preguntarle Y eso, amor Sube Amor, ya casi tenemos pista Amor, ¿dónde me estrelle? Uy, no Eso, amor Qué bien Vámonos Es complicado Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, lo sé y tienes que ser cuidado ¿Por qué te asustas? Cuidado ¿Por qué te asustas? Y me oye fe No, ¿por qué te asustas? Sí, pues Sí, pues Yo me quiero morir así Dale, amor No, ¿qué se pasa? Y si yo le oye fe Amor, me voy Bueno Chao, amor Segunda Chao Chao Amor Ahí está el otro man No No Uff Ay, no Y bueno Espero les haya gustado el video Ya saben que si les gustó Se pueden suscribir acá abajo Pueden darle like Si les gustó el video Pueden dejar sus comentarios Que les está respondiendo Y nos veríamos hasta el próximo video Ya saben que si les gustó más de este tipo de videos Pueden dejarme su comentario acá abajo Y estaremos subiendo más Y nos veríamos hasta el próximo video Y... Chao, chao Chao, chao